¡Hey! ¡Denténgase! ¡Hey! Jefe, ¿qué pasó? Solo vengo a entregar un pedido. Papeles. Aquí lo tienes. Todo está en orden, jefe. Está todo correcto, pero... anda sin casco y eso significa una gran multa. Jefe, solo déjeme entregar un pedido, por favor. Vaya a entregar su pedido, pero... la moto y los papeles se quedan conmigo. Vaya. Buenas tardes, señora. Vengo a entregarle su pedido. Sí, ya sé. Pero ya se pasó la hora. No quiero eso. O si quieres, déjalo. Pero no te voy a pagar nada. Pero señora, me lo van a descontar. ¿Y qué me importa que te lo descuenten? ¿Quién te manda venir a entregar las cosas cuando se te da la gana? Lo siento mucho, señora. Pero vos qué... Ya cállate, ya cállate, ya lárgate de mi puerta, bello asqueroso. Por eso, pues. Por eso el pobre es pobre. Porque quiere. Lárgate, asqueroso. ¡Fuera! Mamita, mamita, mira. Vamos. Buenas tardes, señor. ¿Cree que me podía regalar esa comida, por favor? Niña, lo lamento, pero tengo que venderlo. Porque si no, me lo van a descontar. La verdad, no he tenido un buen día. Mejor dicho, semana. No se preocupe, señor. Hijita, mejor seguimos buscando. Mamá, pero tengo mucha hambre. No comemos nada desde ayer. Ya es tarde. Vamos. Espera un momento, por favor. ¿Es cierto lo que dice la niña? Sí. Es verdad. En realidad, venimos de buscar en la basura, pero no conseguimos nada. Tome. Espero le guste. Gracias, señor. Yo ya veo cómo me las arreglo. Muchas gracias, señor. Gracias, señor. Y que Dios lo bendiga. Jefe, ¿y ahora? Toma tus papeles y vete. Ah, me ponte el casco, ¿sí? Muchas gracias, jefe. Y no volverá a pasar. Espere. Esto es suyo. ¿De verdad? Muchas gracias. A ti. Discúlpame por cómo te hablé. Yo sé que tú no tienes culpa de nada. Además, vi cómo ayudabas a esas personas. Muchas gracias. Bendiciones. Puedes. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.